Hola amigos pamboleros, ¿cómo están? ¡Hola! Yo estoy más que feliz por el triunfo de mis águilas. ¡Me llegaron al precio! ¡Ese amarillo me quema las búpulas! Por lo mismo, voy a cumplir varias propuestas de algunos de ustedes pamboleros. Por ejemplo, Miguel Ángel Martínez me dijo que le encanta que sea americanista y que cuando le ponemos aguacate esas tortas. ¿De una vez? ¿Así o más aguacate? ¡Y la mayonesa! También tuve una propuesta, un reto por parte de Carl Quinto, que vamos a cumplir al final del video para que vea que soy un americanista de corazón. Esta semana se jugó la gran final del fútbol mexicano entre el América y el Cruz Azul y el duelo por la orejona, en donde el Bayern por fin se volvió campeón. ¡Ahí va la orejona! ¡Ahí está el trofeo para Philipp Lahm! ¡Ahí está el capitán, el mejor lateral del mundo! ¡Con la copa europea de clubes! ¡Con la liga de campeones en su bolsillo! ¡La quinta orejona del cuadro bávaro! En la final de la Liga MX, La Máquina ganó el partido de ida 1-0 con un gol del Chaco. ¡Seis buscando! ¡Llega el centro! ¡Atención! ¡El rebote! ¡Gol! El partido de vuelta estuvo cardíaco. Las cosas empeoraron para el América cuando Molina fue expulsado en el minuto 14 y Teófilo anotó un gol en el 19. Mis águilas parecían unos pollitos. Pío, pío, pío. Contragolpe, cierra Chaco, cierra Chaco, Teófilo. ¡Teófilo! ¡Gol! 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 Todo parecía negro para Mis águilas, pero en el minuto 88, Aquivaldo metió el primero regresando la esperanza al equipo y en el último minuto del tiempo de compensación, Moe Muñoz dio un cabezazo que terminó siendo desviado por Castro y sí, hubo autogol en la final. De novela, señores. Mejor que la tempestad. ¿Me respondes a mi hija o te mato? No me amenace. Olvídate de él. Se va a casar con otra. Lo amo. Servicio de Joby. Esta puede ser. ¡Cabezazo! ¡Gol! Servicio. ¡Cabezazo de Moisés! ¡Gol! ¡Moisés! 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 ¡Eres un héroe! ¡Eres un héroe! ¡Oh! ¡Moisés! Se fueron a tiempos extras y yo, bueno, comiéndome las uñas y con una angustia que no vean hasta que llegaron los penales. Y ahí, Moe Muñoz se convirtió en mi héroe cuando paró el primer penal y qué les puedo decir del grito de emoción cuando Castro se resbaló. ¡Chuleta! ¡Orozco! 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 ¡Aca viene! ¡Se carga a la izquierda! ¡Jiménez! ¡Gol! ¡Es tremendo! ¡Moisés! ¡Tírame a la izquierda! ¡La falló! ¡Se resbaló! ¡Alejando Castro! ¡Y falla el segundo Cruz Azul! ¡Es la portería maldita para el Cruz Azul! Y sí, todo es culpa de la Jun porque anotó el penal del triunfo y mis águilas revivieron como Fénix quedando campeones. ¡Ay, sí! Esos de la América, como siempre, comprando minutos de compensación. A ver, a ver, a ver, a ver. Ganaron a la buena. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, esta vez sí lo acepto, la verdad. Eso. ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Gol! ¡Amoy! ¡Rogelio contra Amoy! ¡Rogelio! ¡Gol! ¡Le pegó bien! Un abrazo al Temo, que estará viendo este partido bien Osvaldito. ¡Gol! ¡Azul contra América! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sigue! ¡Le va a pegar la Jun! ¡Le va a pegar la Jun! ¡Gol! ¡El América! ¡El América! ¡El América es campeón! ¡El América es campeón del fútbol mexicano! ¡El América del Piojo! ¡Todo es culpa de la Jun! ¡Ahí está la Jun! ¡Ahí está Emilio! ¡Ahí están festejando todos! ¡El América! ¡Campeón del fútbol mexicano! Bueno, Carl Quinto, para que veas que yo sí cumplo con mis retos, ¿querías ver Chicharrón? ¡Sí! ¡Ahí está Emilio! ¡De todas las formas me lo como! A ver, yo ya cumplí, así que espero que todos los que aportaron cumplan como aquel fanático que nos encontramos en el estadio azul. ¡Sí es campeón! ¡Le pido matrimonio! Bueno, es todo por hoy, pero nos vemos la próxima semana porque tenemos partido de selección. ¡Gracias! ¡V sollten ganar a entrada! ¡Vaz! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!